Unos escapuchados En su vida desataron una cruel balacera En su vida dejaron ganada de guerra Últimas noticias de la paz ya robado Un avión tucano lo vieron por Marzano En su vida desataron una cruel balacera En su vida dejaron ganada de guerra Ganada de guerra Ganada de guerra La policía presentó Suspechosos ranqueados Y en la fiscalía Todos arreglaron Unos escapuchados La muerte en los puertos Nunca vivo hacia el sol Manejo por la autofista Sin mirar atrás Se hizo fuego en el aire Se hizo fuego en la nariz Y las botellas del visto Los vistos de hoy En las mañanas te quiero En las mañanas te quiero En la noche sin sabor En las tardes ya no canta Ni tu mundo rock and roll Y amanecer Y amanecer lejos Y amanecer lejos otra vez En las mañanas te quiero En las mañanas te quiero En la noche sin sabor En las tardes ya no canta Ni tu mundo rock and roll Y amanecer lejos Y amanecer lejos otra vez Sin sabor Sin sabor Sin sabor Sin sabor llego hasta aquí Sin sabor Sin sabor Sin sabor Sin sabor Sin sabor llego hasta aquí La mañana te quiero En las noches tal vez En las tardes ya no canta Ni tu mundo rock and roll Sin sabor 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 Creo que esta noche va a acabar En sangre nenas y algo que lamentar Y veo que esta vida me va a llevar A la cárcel, a la tumba o cualquier bar Ruego que esta noche sea demencial Que un golpe inesperado me traiga novedad Ruego que los pasos no se dejen de llenar Que alguien a mi lado me obligue a continuar Esta fiesta necia Cuento los cuentos pasar El humo viene, viene y se va Otra noche en la ciudad A la calle, a la tumba o cualquier bar Ruego que esta noche sea demencial Que un golpe inesperado me traiga novedad Ruego que los pasos no se dejen de llenar Que alguien a mi lado me obligue a continuar Esta fiesta necia Vuelve a recuperar Quiero que esta noche sea demencial Que alguien a mi lado me obligue a continuar Quiero que los pasos no se dejen de llenar Que un golpe inesperado me obligue a continuar Esta fiesta necia Huele a funeral Huele a funeral 聲be logo a la calle De la calle Metro Secondly vs. Esta fiesta necia Vela La слesa De la calle Quiero que la calle En algún momento que esta noche se viva Que lo que esta noche sea Con No te vamos a echar, no te vamos a echar No te vamos a echar, no te vamos a echar No te vamos a echar, no te vamos a echar Hey, hey, que voy a dar a buscar Hey, hey, que voy a dar a buscar CAC, BISNESS CAC, el partido te va a aceitar CAC, BISNESS CAC, BISNESS CAC CAC, BISNESS CAC, el partido te va a aceitar BISNESS CAC, BISNESS CAC CAC, BISNESS CAC, el partido te va a aceitar BISNESS CAC, BISNESS CAC CAC, BISNESS CAC, el partido te va a aceitar BISNESS CAC, BISNESS CAC ¡Gracias! 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 Los paisanos van a negociar Cómo sacarla desde el monzón Vuela y vuela en el parque nacional He visto al diablo correr detrás La otra parte pago al coronar Vueltas y vueltas camino a la ciudad Ve a su chica salir con otro Es una pena, una decepción Corres y corres y a ningún lugar No sabe cómo dividir Lo que se lleva en el costal Un motor nuevo para escalar Las noches ya no son Cómo solían ser Caricias que se pierden en el mar Las noches ya no son Cómo solían ser Caricias que se pierden en el mar Las noches ya no son Cómo solían ser Caricias que se pierden en el mar Las noches ya no son Cómo solían ser Caricias que se pierden en el mar Caricias que se pierden en el mar Gracias por ver el video 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 Rock and roll en el barrio Rock and roll a diario Rock and roll otra vez Rock and roll a diario 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 Rock and roll en la radio, rock and roll en el barrio, rock and roll a diario, rock and roll otra vez. Rock and roll en la radio, rock and roll en el barrio, rock and roll a diario, rock and roll otra vez. Gracias por ver el video.